Muy buenos días a todos ustedes, queridos periodistas, amigos, amigas, y también saludo con mucho cariño a todas las personas que por su medio nos escuchan y nos siguen. El Padre bondadoso los llene siempre de su misericordia y de su amor. En los últimos días hemos sido testigos de un acontecimiento que a todos nos preocupa, la invasión de Rusia sobre Ucrania, que puede desembocar en un conflicto internacional. Y aquí diría no solamente Ucrania, sino que también nos preocupa lo que está pasando a nuestro alrededor. El Papa Francisco ha expresado su dolor por la situación en Ucrania que se ha ido empeorando. Una vez más, la paz de todos se ve amenazada por distintos intereses. Y el Papa ha hecho un apelo a todas las partes involucradas para que se abstengan de cualquier acción que cause aún más sufrimiento a la población. También el Papa Francisco ha invitado a todos los católicos a hacer el próximo miércoles de ceniza un día de ayuno y oración por la paz. Con esta intención, aquí en nuestra diócesis de Aguascalientes, daremos inicio al tiempo litúrgico de la cuaresma. El martirologio romano nos dice esto. El miércoles será el día de ceniza e inicio de la muy sagrada cuaresma, con el que inician los días de penitencia para la remisión de los pecados, para la salvación de las almas. El tiempo favorable en el que se asciende a la montaña santa de la Pascua. Ese día se bendecirá y se impondrá la ceniza que resulta de quemar las palmas usadas el domingo de Ramos del año precedente, propio de los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica. El gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. Lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado como un signo del actitud del corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal. Desde esta perspectiva, podemos decir que la cuaresma es un tiempo litúrgico que comienza el miércoles de ceniza y termina con el trido pascual, un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la victoria de Jesucristo muerto y resucitado. Es un humilde descenso hacia el interior de nosotros y hacia los demás y entender que la salvación no es un ascenso solamente a la gloria, sino un abajarse para amar. El miércoles de ceniza escucharemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6, que presenta tres ámbitos para vivir este tiempo litúrgico. La limosna o caridad, la oración y el ayuno. La limosna, la oración y el ayuno nos devuelven a las tres realidades que no se desvanecen. La oración nos une con Dios, la caridad nos une con el prójimo y el ayuno con nosotros mismos. Dios, el prójimo y mi vida personal, estas son las realidades que no terminan en la nada. El Señor dice que no sólo hay que hacer obras de caridad, rezar y ayunar, sino que hay que hacer todo esto sin fingir, sin hipocresía. ¿Cuántas veces, decía el Papa Francisco, en cambio hacemos algo sólo para que nos aprueben, para quedar bien, para nuestro propio ego? Una práctica común entre los católicos es hacer algún sacrificio durante los días de cuaresma. Pero fundamentalmente, como dice también el mismo Papa, este tiempo litúrgico es una oportunidad para responder a la invitación de Dios a regresar a Él y redescubrir la alegría de ser amados. Cuaresma es un tiempo de reflexión, de conversión y de caridad. Invito a todos mis hermanos católicos de aquí de Aguascalientes a disponernos para vivir con intensidad este tiempo de cuaresma que iniciaremos el próximo miércoles con el signo de la ceniza en nuestras cabezas como expresión del deseo de una conversión personal y comunitaria que se traduzca en una oración más profunda, en una caridad operativa y en sacrificio por el bien de los demás. que María de la Asunción, Reina de la Paz, preserve al mundo y a nuestros pueblos de la locura, de la violencia y de la guerra. Así sea. Un saludo a todos ustedes.